Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el ingeniero Jesús Pulcho Nores y en esta oportunidad voy a dictar el curso de Actos y Condiciones Superestándar. Bueno, en este curso vamos a ver un poco sobre los conceptos generales, cuál es la diferencia entre un acto y condición superestándar o condición insegura, tanto en oficinas como en laboratorios. Vamos a ver cuál es la jerarquía de control operacional y vamos a culminar con el reporte o la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras. ¿Qué es el peligro? El peligro puede ser clasificado de tres formas, tanto como una fuente, como una situación o como un acto. Si vemos en la imagen al lado derecho, veremos que el peligro lo podemos definir como un hueco. Esa sería definirlo al peligro como una fuente. Pero si lo queremos definir como una situación, diríamos que ese hueco está sin una señalización o que ese hueco no se encuentra con alguna barrera que le impida a alguien poder tropezarse y caerse. Y si alguien está caminando distraído, eso sería un acto, en el cual vamos a detallar un poco más adelante. En la mano izquierda es una foto que pude tomar cuando me dirigí a mi hogar y pues evidentemente se ve a una persona cometiendo un acto. El peligro definido como un acto. Si lo podemos definir como una situación, diríamos que la escalera se encuentra con un soporte inadecuado. Y como fuente de peligro podría ser la escalera propiamente dicha o la silla. Veamos acá también una manera de definir el peligro de las tres formas. Si nosotros bajamos corriendo la escalera, pues diríamos que le estamos cometiendo un acto superestándar. El peligro también lo podemos definir como la escalera propiamente dicha. Y la situación es que la escalera se encuentre con el piso resbaladizo. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en una condición y genere un daño. Es decir, cuando hablamos de riesgo siempre lo definimos como probabilidad por consecuencia. ¿La probabilidad de qué? De que ese peligro se dé, que ese peligro se produzca y te genere una lesión, un daño. Por ejemplo, si tenemos un piso resbaladizo, lo que yo puedo hacer es tropezarme. Tengo la probabilidad de tropezarme y golpearme. Si estoy haciendo un trabajo de altura sin arnés de seguridad, lo que puede provocarse es que me caiga y me muera. ¿Cuál es la relación entonces que existe entre peligro y riesgo? La relación es simple, es de causa-efecto. Si yo tengo un peligro con piso resbaladizo, pues el riesgo es la probabilidad de que me resbale y me caiga sobre el piso y me pueda lesionar. Veamos este ejemplo. Toda la vida nosotros evaluamos peligros y riesgos. A la hora de cruzar la pista, nosotros lo que hacemos es, oye, ¿existe el peligro de vehículos en movimiento? Si es mínimo, estamos evaluando el riesgo. Entonces yo cruzo, tomo la decisión de cruzar. Pero en cambio, si estoy en plena vía de evitamiento, yo no cruzo. ¿Por qué? Porque el peligro es el mismo, vehículos en movimiento, pero el riesgo es mayor, el riesgo de que me atropelle y me pueda morir. ¿No? También el acto es un incumplimiento. En cambio, la condición subestándar no está ligado a la persona como el acto, sino está ligado al ambiente de trabajo. Supongamos, vamos a definirlo. Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria, herramientas que no están en las condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas. Es decir, el ambiente de trabajo no es el adecuado o las herramientas no son las adecuadas. Supongamos que yo tengo un extintor cerrado con un candado, pues es una condición subestándar, ya que no lo voy a poder utilizar debido a que de repente no tengo la llave. Si yo tengo mi escritorio con desorden, esto podría provocar que yo me tropiece o que cuando se dé una pequeña deflagración, se inciende rápidamente. ¿Por qué? Por condición subestándar. Vamos a hablar un poco sobre los actos y condiciones subestándar en oficinas y laboratorios. Por ejemplo, acá tenemos una condición subestándar, tengo el cajón abierto, si yo me paro distraído, hay un movimiento telúrico, me voy a poder golpear. Entonces, existe ese riesgo de que yo me pueda golpear. Tener el escritorio desordenado como objeto pusocortantes te puede provocar un corte. Hay que estar atentos, mantener el escritorio limpio, tener los cables eléctricos, cargar los enchufes, puede generar un sobrevoltaje y esto puede generar un pequeño fogonazo y si hay una cortina podría generar y desencadenar en un incendio. En la oficina también el ruido puede provocar estrés en el colaborador. Y acá pongo el caso muy específico de las personas que realizan servicio de atención al cliente. Si ellas vienen con problemas familiares, se encuentran estresados y encima te toca un cliente conflictivo y tú estás en una situación de estrés y respondes mal, de repente lo golpeas al cliente, pues puede desencadenarse en un problema organizacional. Manejar este tipo de riesgos es importantísimo, ya que sus consecuencias pueden ser muy graves. Los laboratorios. Si yo estoy trabajando con productos químicos, obviamente estos productos químicos en su mayoría tienen características peligrosas. Por lo tanto, el no usar gafas de seguridad, usar ropa corta, no utilizar el guardapolvo o utilizar pulseras, aretes, collares con los cuales me puede enredar en algún equipo maquinaria, pues son tipos de actos subestándar o actos inseguros. Usar el cabello suelto, no usar guantes y yo estar expuesto a sustancias ácidas o corrosivas, pues pueden provocar alguna lesión en el alumno o en el profesor. Acercar las mangas, puños o pulseras a llamas o máquinas eléctricas en funcionamiento puede provocar una desfragación, un incendio, etc. Al igual, utilizar ropa sintética, pues al contacto con fuego puede expandirse el mismo. Algo muy importante y es un principal acto subestándar es no conocer las hojas MSDS, no saber cómo responder ante una emergencia con un producto químico. Es por ello importantísimo tenerlas almacenadas y conocerlas. Almacenar sin considerar la compatibilidad de productos químicos puede provocar alguna reacción entre ellos. Almacenar los reactivos en lugares altos y de difícil acceso ante un movimiento telúrico, ante una mala maniobra al tratar de quitarlos de la parte de arriba, puede provocar algún derrame. No contar con contenedores para productos tóxicos podría contaminar aquella zona de almacenamiento. Tirar directamente al desagüe productos que reaccionan con el agua o que huelan mal, específicamente aquellos que se encuentran derivados del azufre o que sean lagrimógenos, pues pueden provocar alguna lesión en el colaborador, en el alumno. Bueno, una vez que ya hemos identificado los actos subestándar y las condiciones subestándar, pues yo tengo que controlarlas. Y eso se da a partir de una jerarquía de control operacional. ¿Y qué es el control operacional? Si existe un peligro, hay que saber cómo controlarlo. Los controles operacionales lo que tratan de hacer es, oye, ¿puedo eliminar el peligro, elimino el riesgo o si no lo puedo hacer, lo controlo? Y de eso se trata. Vamos a ver cuál es esa jerarquía de control operacional. Y lo vamos a hacer con un ejemplo básico. ¿Y por qué con un ejemplo básico? Porque es la mejor manera de poder entenderlo y extrapolarlo a la vida real. Supongamos que yo tengo el peligro un tiburón y como riesgo tengo, pues, es que el tiburón te coma. Pues la primera opción, y lo que te dice también la normativa, la ley 29.783, ley de seguridad y salud en el trabajo, es que tú elimines el peligro de riesgo. Si no hay tiburón, eliminaste el riesgo de que pueda ser comido por el mismo. Otra opción es sustituir el peligro o sustituir el riesgo. Pues cambio los tiburones, pongo unos delfines y listo. El riesgo, ya no hay riesgo de que te puedan comer. La otra opción es rediseñar el equipamiento o proceso de trabajo, es decir, ya no necesito meterme a la piscina, pues entonces no va a haber riesgo. Otra opción es la separación del peligro a través de resguardos o barreras, es decir, lo confino. Confino al tiburón, pues no va a haber riesgo. Si ya no puedo yo eliminarlo, ni sustituir, ni rediseñar el proceso, ni separarlo, pues vienen los controles administrativos. Es decir, informo al trabajador, lo capacito para que no ingrese a esa zona o que utilice algunos equipos. Todos los controles que son de procedimientos, instructivos, manuales, son controles administrativos. Y por último viene el proveer de equipo de protección personal, aquel que ante una contingencia te va a proteger, te va a minimizar del riesgo. Tenemos algo muy importante. He identificado actos, condiciones superestándar, ya sé cómo hacerlos, ya sé cuál es su diferencia, hemos visto algunos ejemplos, hemos visto la jerarquía de control operacional, pero si yo no los reporto, pues queda ahí. ¿Y por qué es importante reportarlos? Porque de esa manera vamos a poder controlar y vamos a poder evitar la ocurrencia de accidentes. Vamos a poder minimizar la probabilidad de eventos no deseados. Vamos a ayudar al proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad. Vamos a evitar crear una falsa realidad de las condiciones de seguridad. Porque cuando no reportas nada o cuando no reportas ningún acto o condición insegura, pues creemos que estamos en una condición de confort. Vamos a elevar el nivel de cultura de seguridad mientras más peligros, riesgos reportemos, pues vamos a aprender mucho más, vamos a mejorar los controles operacionales y obviamente vamos a cumplir con la legislación. ¿En qué consiste un reporte básico de actos y condiciones inseguras? Pues en contar con la fecha y hora de donde detectaste, en qué lugar detectaste esa condición insegura o subestándar o acto subestándar. ¿Cuál fue el área involucrada del hallazgo? ¿Fue el área de operaciones? ¿Fue el área de educación? ¿Fue el área de laboratorio? Si hubo una contratista involucrada en este caso, vamos a describir detalladamente cuál fue la falta y vamos a proponer alguna medida o acción inmediata que nosotros tomamos. Eso es básicamente el contenido mínimo que debe tener un reporte de actos y condiciones subestándar. Y esto nos lleva a conversar un poco sobre cómo es el desarrollo de la cultura de seguridad en una organización. Y esto empieza desde un instinto reactivo hasta un instinto interdependiente. ¿Y a qué me refiero con reactivo? Nosotros nos basamos la seguridad simplemente en el cumplimiento reactivo de las normas. No es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del área de seguridad. No hay un involucramiento sincero por parte de la dirección. Luego pasamos a una etapa dependiente. Es decir, yo practico la seguridad porque si no me van a despedir. Entonces actúas con miedo, disciplina. Simplemente actúas con seguridad porque está el supervisor ahí y tienes miedo. Pero de ahí paso a las dos etapas que más me gustan. La independiente e interdependiente. Y la independiente ya hay un conocimiento, ya hay una conciencia de la seguridad, hay un compromiso personal. La tienes internalizada la seguridad y buscas el cuidado por ti mismo. Pero la interdependiente no solo se basa en que yo me cuido por mi familia, sino también cuido de los demás o cuido de mis compañeros de trabajo. Si yo veo que mi compañero no está utilizando el guardapolvo, pues se lo digo. Si yo veo que mi compañera de trabajo está bajando las escaleras sin agarrarse del pasamano, le digo, hey Carmen, agárrate del pasamano. Y a eso es lo que nosotros buscamos. Tratemos de evolucionar nuestra cultura de seguridad y llevarla al máximo nivel. Muchas gracias.